Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que la deforestación ha sido uno de los factores que inciden que en el invierno se originen deslizamientos de tierra en algunos departamentos del país que ha dejado como resultado daños en viviendas así como víctimas mortales. También en la zona del Triángulo Minero es donde mayor afectación se tiene por esto de las inundaciones y también de los deslizamientos sin embargo pues en la zona norte de nuestro país como en Ginoteca, en Estelí, también en Matagalpa, Nueva Segovia y Madrid al tener una geografía accidentada al ver pues que tenemos bastantes montañas, una zona bastante montañosa se dan más lo que son los deslizamientos porque cuando hay una cantidad de lluvias bastante intensas se da lo que es la saturación del suelo y si a eso le sumamos de que quizás estas laderas de las montañas no tienen una suficiente vegetación que amarre el suelo, que amarre las laderas, lo que vamos a tener son deslizamientos. Entonces generalmente la identificación de estos puntos críticos se da por eso. Las recomendaciones o lo que la población tendría que realizar pues según la zona en que se encuentra, si es una zona que es propensa a deslizamiento o que está cerca de una montaña, es reforectar la montaña realmente. Eso va a ayudar bastante. Tratar de no establecer nuestras viviendas al pegue de la montaña, o sea estar con cierta distancia que permita que nuestra vivienda no sea afectada por esos deslizamientos. Asimismo Ugarte brinda recomendaciones a la población a ponerlos en práctica. Limpiar los canales, las canaletas porque eso va a evitar que se sature el techo y tengamos goteras dentro de la vivienda o que se nos dañe también lo que es el techo. Si tenemos árboles bastante grandes hay que podar las ramas que están sobre la casa para evitar que se quiebren y que caigan. O aquellos árboles de que las ramas están cubriendo lo que son el tendido eléctrico, pues porque al estar cargados durante una lluvia podrían colapsar y tener un cortocircuito que hasta podría generar incendios. Entonces hay que tener bastante cuidado, revisar lo que son las conexiones eléctricas de la vivienda, que no estén expuestos los cables porque agua y lluvia no combinan y también podrían generar cortocircuito. Es importante que la población que vive cerca de lugares que sabemos que se inundan tengan mucho cuidado con las lluvias, que siempre estén monitoreando, que tengan sus planes familiares, que sepan quién va a hacer qué cosa. Noticias 12, Darlen Tellez.